En redes circula un texto interesante del colectivo Antónima, que vale la pena retomar. Dice, el mito del esfuerzo individual es una creencia generalizada y uno de los pilares de la ideología neoliberal. Siempre nos presentan historias de éxito, de que algún individuo logra un ascenso social o se vuelve millonario de la nada, pero en realidad eso ocurre con un porcentaje ínfimo de la población pobre. Pensar que la desigualdad deriva de unos que se esfuerzan más y otros que no lo hacen es un discurso ideológico, según el cual todas las carencias de una persona dependen solo de su acción individual. La frase, es pobre porque es flojo o si quieres puedes, son prejuicios comunes en el mito de la meritocracia. El mito promueve el individualismo, rompe la solidaridad social y esconde que la pobreza y la desigualdad son fenómenos estructurales. Nos enseñan a ver el pobre como una excepción, distante de los demás. Lo mismo ocurre con la violencia y la militarización, cuyas víctimas son presentadas como daños colaterales o hasta culpables por el gobierno y algunos comunicadores. Se cree que los malos se están matando entre ellos, para tener una falsa serenidad de que no va a pasar nada. Pero así se esconde la dimensión política, las decisiones que están detrás de estas violencias económicas y físicas que tanto nos afectan. En 30 años, ningún gobierno de México ha cuestionado el dogma neoliberal. Se privatizaron recursos, bienes públicos, se precarizó la vida de millones, se despojaron comunidades, profundizando las desigualdades económicas, de género, culturales. Para lograrlo y vencer la resistencia de muchos mexicanos y mexicanas que pagaron su disenso con la vida o la cárcel, se militarizó al país. Llamando guerra al narco, lo que en realidad es la imposición de un modelo socioeconómico excluyente, volcado a la expropiación de recursos naturales y a la represión de movimientos sociales. Nos han hecho creer que la economía es un asunto técnico, que la competencia y el mercado llevan al mejor resultado. En cambio, la economía no es neutral. Son la política y las fuerzas sociales que pueden decidir si se favorece solo a una pequeña élite o bien si el pastel se reparte más equitativamente entre la población. Gracias por ver el video.